y Vale chicos bienvenidos a mi canal Qué rica A mi yo me estaba diciendo que le gustaba la serie, así que al parecer casi no hallaba ya que hacer aquí Oigan, es que yo borré minecraft, entonces me tienen que volver a mandar la solicitud Pero bueno, tú eres tonto Ah, Nelo y zócalas Aquí estoy con Cromos Cromos Aquí estoy con Gallo Ya están jugando Hola Ok Tengo un montón de locuras que hacer en la serie ya Así que como ven en el título 100 zombies contra estos dos Estos dos guapos que están aquí Ah, y aquí está Andrés Andrés Me vas a tener que buscar Oigan, ya están grabando Sí La juventud está preparadísima Sale, ok Entonces Eh, amerita pasarme a Creativo Así que Cromos, vení, vos no tenés nada, toma Te voy a dar mi armadura Ahorita más rato me meto Una hora después A ver, y aquí está el casco Y aquí está la bota No, no le pegué a Humvee No le pegué a Humvee Deja de loco Ok Me voy a pasar al Creativo Ya de un solo A ver Dice modo de Creativo Dice Creativo Ok A ver Yo soy un todo un Minecrafteano De la tribu de Minecraft Así que Ya me hace todos los comandos Están cerca de 10,000 A mil A mil A mil A mil, ok Listo Dale, ahora Hostia Prepárense pues Van a ser 100 contra ustedes Tal vez Tal vez haya lag Tal vez sea solo suyo Pero No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¿Estás listo? No, no 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 Aquí está Dice 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 Quiero ver Dice No 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 Ok Dale Listo Busos Música Épica Por favor A ver 3 2 1 Denle Ay Este es slime A la batalla Este es slime Este es slime Me equivoco Ahí está Ahora sí Démoslo Con todo Vamos Con todo Démosle Démosle ¿Qué sabe? ¿A quién están matando? Ah Aquí van Aquí van 25 No quiero ver 20 No sé cuántos van aquí Vamos cromos No creo que seas tan vieja No Qué lag Qué lag Qué moño Cuántos lagos Sí ¿Dónde está Pollo? Aquí está Ah Cobarde Cobarde Entonces vamos a hacer un vestido Bájese de ahí Miren esos hacks El anti-knockback Corran Por favor Murió pollo Creo que se lo queda Cromo Vamos cromos Vamos cromos Ya casi Solo te queda 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos cromos Vamos cromos No Deja de cubarte ¿Dónde está Pollo? Aquí No hay Pollo Deja de cubarte Ahí le van Ahí le van Pollo No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Ahorita el único valiente que queda es nuestro amigo Cromo que queda No te quiero Ah ya no Yo sé A su casa A abajo A abajo Tienes uno atrás Tienes dos atrás Tienes tres Cuatro Cinco Seis A ver A ver No puedo más Me matan Juelas Es que si son Es que si son Son un Pollo Cuidado Pollo 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 Ahorita papuja Ahorita les ayudo Permítanme Me voy a equipar Nomásito Que me calle Que le digo Que me dice Que me dice Que le digo Ok Espérense Voy 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 No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro La mantana Man Ahí está Chiva Que vea Chiva Ahora sí Supervivencia Desnudo Ok Ahí va Muevan Muevanse No Muevanse A su casa No Semakan Muevanse Espartanos несs Ya mata, ya mata, este enano, enano, ena, enano Ahí viene uno Nel, NEL Deje de cobarde, pollo Y Croma se lagueó, creo que Croma anda más lagueado que yo Deje de cobarde Pollo, baje, déjeme cobarde Deje de cobarde, pollo, baje Bueno Deje de cobarde Demonios Deje de cobarde, que nunca se mueren Creo que es paunieras No te creo, pollo Queda un sacado BOOM Queda otro BOOM Headshot Tres 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está un R cuando usted lo necesita? A ver, casa, para su casa A mí ninguna vez, ahorita Quizás tengo más cala hacia adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajá! Cuatro más ¡Ah! ¡Ah! Espérate, que me rompe la armadura creo yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, parta! ¡No mames! ¡Pero qué relajo! ¡Muera! ¡Ayúdame! Ahí está. Aquí, ayudo yo. Somos soldados, el soldado del inverno. Campero. Y la noche nunca termina. Se me lageó el mundo. Se me está lageando el mundo. Peta. Casi peta. Peta, mira si son... Son 40 los que tengo detrás. Help me. Help me. ¡Cromos! Aquí tengo detrás. Aquí tengo más clientes. Tengo dos enanos. Muere, en serio. Enanos, muere Pitufo. Pitufo. Muere. Ya casi. Ayudan ese apoyo cuando se le necesita. A ver, listo, ya terminé. Ahí va a faltar. Ya. Ya se murieron todos. Acabamos con la plaga. Ah, no. Todavía falta. Muere. Sí. A su casa. A su casa. Se peta. Se peta Faculan, se peta. Se peta. No manches. Se peta. No manches. Y el pollo cobarde que no ayuda. Pollo, dejen de cobarde. Se le petó el coven. No manches. Adiós. Salud. Bueno, yo creo que solo quedamos nosotros dos. Recuerdenme. La próxima vez se viva. A ver, yo creo que ya terminamos aquí, creo que la plaga ha sido neutralizada. Espartanos, espartes. Espartanos, todavía faltan aquí, vení, los últimos, the last one, the last, cu, an, an. Ang, 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 i, ang, 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 ang. Bah,te MMA. Espartanos, ¿ espaço? como el último ya creo que la plaga ha sido neutralizada eran 500 no era como 200 como 200 creo que me pasé un poco e igual vale chonga la plaga ha sido neutralizar nada de barman la armadura creo que vení cromo vamos a subirla a nuestro pedestal vamos a subirla a nuestro pedestal desde la caída de la caída de Cybertron no he escuchado tu voz y bueno chicos yo creo que aquí vamos a terminar el capítulo de hoy ya voy a contar cuantas veces murió y creo que dice 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 pollo murió 1,2,3,4,5 veces y cromo murió 1,2,3 veces yo creo que es un record 5,2 yo morí ninguna y bueno chicos veremos que más se nos ocurre que otras locuras pongan en los comentarios que locuras se les ocurre locuras ocurridas que se les ocurra en ustedes en los comentarios y nosotros lo vamos a intentar hacer a ver si podemos muere 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 ok lo amo bueno chicos yo creo que vamos despidiendo adiós música de radio música de radio 해서 pam 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 mata ese matalo matalo wey matalo matalo No lo puedo matar No lo puedo matar